Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Miele. Hoy les traigo una deliciosa receta, elegante, gourmet, sencilla y económica. Un delicioso corte de carne que a todo el mundo le fascina. Lomo ancho o chata en reducción de vino tinto. Quédense hasta el final Cocinando con Miele. Para esta receta vamos a necesitar un kilogramo de lomo ancho, chata o lomo fino, el corte que más les guste. Miren este maravilloso, yo le mando a retirar un poco la grasa, sal parrillera, mantequilla, aceite de oliva, vino tinto, pimienta, ajo y romero. Continuamos con nuestra chata, ya la tengo previamente limpia. Recomiendo que la sequen, todo corte de carne cuando va a parrilla. Es recomendable secarlo para que no se zancoche y salga bien bonito el asado. Este lomo lo vamos a llevar a un sartén de hierro fundido. Lo vamos a sellar y luego lo vamos a llevar al horno para que se cocine internamente. Ya nuestro lomo está seco, en este momento lo voy a pasar con un tenedor para renderizar. Aprende con estos pequeños agujeros para que la carne tenga contacto con la grasa. Y así les queda mucho mejor nuestro asado y la carne se ablanda mucho mejor. Ya está renderizado, vamos a cortarlo a la mitad y lo vamos a llevar a sellar a nuestro sartén. Ya está listo, miren que hermosura. Vamos a agregarle la sal para que nuestro corte de carne tome sabor. Vamos masajeando por ambas partes. En este momento agregamos pimienta al gusto. Esto le da mucho sabor. Es un corte de carne delicioso, se lo recomiendo. Y lista nuestra carne para llevar al sartén. Ya tenemos nuestro sartén de hierro con una cucharada de aceite de oliva. Vamos a ponerlo del lado de la grasa, para que sea chicharri, quede como un chicharroncito. Vamos a agregarle el romero, para que se aromatice con el sabor. Y ajo. Este momento ocupamos el ajo y dejamos que se sellen por ambas partes durante unos 5 minutos. Ya está nuestro lomo sellado por ambas partes. Ahora vamos a sellar de este lado. Y de este lado porque no hacemos nada con sellar de este y de este y de este lado porque por acá se le salen los jugos. El sellado a la tarde es para que los jugos se mantengan internamente. Entonces vamos a sellar de esta torna durante unos 2 minutos por ambas partes. Y está nuestro lomo sellado para llevar al horno durante unos 5 minutos. Y así hacemos con el otro pedazo del lomo que recetamos. Ya que los nuestros lomos sellados por todas partes, lo vamos a llevar al horno durante 5 minutos para que se coje en un chacalento. Continuamos con la reducción de vino tinto. Vamos a aprovechar este sartén donde se selló el lomo de res, el lomo ancho, para aprovechar todos esos jugos que nuestro lomo soltó. Agregamos el vino tinto para desglatear el sartén. Dejamos que el alcohol se evapore. Agregamos 100 gramos de mantequilla. Se va a dar brillo. Esto es opcional, a mí me gusta hacerlo. Agregar una cucharada de miel, eso le da brillo. Y ayuda a equilibrar el amargor del vino. Dejamos que reduzca, que se complemente la mantequilla con el vino. Agregamos un poquito de pimienta. Y dejamos que las alzas se reduzcan. Ya pasaron 5 minutos. Ya nuestro lomo ancho está listo, ya se cocinó internamente. Retiramos y dejamos reposar para que los jugos vuelvan otra vez a su sitio. Retiramos, cerramos el horno y dejamos reposar. Miren cómo va nuestra salsa. En este momento voy a agregarle los jugos que soltó nuestro lomo ancho. Para que le dé más sabor, más potencia a nuestra salsa. Dejamos un minutico para que se imprena de todos esos jugos y está lista nuestra salsa. Miren cómo quedó nuestra chata. A mí me gusta en este término, así rosadito. Si la quieren dejar tres cuartos más cocinada, la pueden dejar más tiempo en el horno. Pero a mí me gusta así. Vamos a cortar. Vamos a cortar para emplatar. Miren esta maravilla. Ya listo nuestra chata. Delicioso. Miren qué delicia de chata. Con esta reducción de vino tinto deliciosa, exquisita. Vamos a agregarle más reducción. Miren esta hermosura de reducción. Muy fácil, sencillo, elegante. Van a quedar como unos príncipes. Está lista nuestra chata. Esta delicia de chata. Es un guancho de vino tinto deliciosa. Muy bien. Muy bien, gente hermosa. Esa es la hora de hoy. Estamos en este video. Con la práctica. Muchas gracias por el apoyo. Por favor no olviden activar la campanita para que les llegue notificación cada vez que subo un video. Compartir los videos sería de gran ayuda para mí. Manito arriba. Que Dios los bendiga. Hasta un próximo video. Chao. 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 Gracias.